Festival goleador en el Ramón de Carranza arrancaba el encuentro con este tanto de Sori Kawa que ponía por delante al Elche en Feudo del Cádiz, mismo lugar donde habían descendido hace casi temporada y media, pero en la segunda parte todo cambió. Entraron Dejan Lekic y Salvi y el serbio que hizo eso a la primera que pudo. Acción personal tremenda para asistir a Robert Correa que empataba el encuentro. 1-1, pero no cesarían de subir los goles al marcador. Aquí Salvi le devolvió el regalito de Lekic a Correa, se arrepintió en la celebración, no se acabó de quitar la camiseta, pero cómo recogió ese centro con el exterior de Salvi para con la cabeza enviar a la red. Aquí le señalaron penalti a Gonzalo Verdú sobre Marcos Mauro y José Mari, que no fallaría desde los 11 metros, era el 3-1. Esto culminaba, una remontada más que clara, el cuadro de Álvaro Cervera al que le funcionaron los cambios y el Elche que no era capaz de frenar a un Cádiz desatado. Aquí vemos la jugada combinativa entre varios de sus futbolistas. Acababa con el tanto del propio Salvi. Gran asistencia de Jairo y gran jugada también de Dejan Lekic. De nuevo, acción por la derecha. Esta vez es Salvi el que vuelve a regalarle una asistencia a Manu Vallejo. Y oponía el definitivo 5-1 al final el Cádiz, que goleó y remontó. Se pone con 14 puntos y sale del descenso. 14 puntos tiene también el Elche.